¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te preocupes por él, porque mejor no aprovechamos el momento. ¿Cómo? No te entiendo. ¿A qué te refieres? Ay, ¿en serio no sabes a qué me refieres? Para serte sincero, no sé a qué te refieres. A esto me refiero. No, tú sabes que no podemos. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no? Además, soy tu prometida y puedes hacer conmigo lo que quieras. No, 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 no. No podemos hacerlo. Recuerda que tenemos que casarnos primero. Y dale con eso. Pero no te molestes, mi amor. Mira, ya pronto nos vamos a casar y vamos a hacer todo lo que queramos, ¿sí? Hay otra cosa que no te he dicho. Y la verdad es que fue un poco de vergüenza decirlo. No te preocupes. Dime. Está bien. Es que soy... ¿Qué? ¿En serio? Sí, es en serio, amor. Es que yo me estaba guardando así para llegar a nuestro matrimonio. ¿En que estés feliz? Este... No lo puedo creer. Debería ser lo contrario. Pero bueno. ¿Aló? Ya, perfecto. Ya voy para allá. Lo siento, mi amor. Ha llegado un camión con comida para el ganado. Y tengo que ir a recibirlo. Ya regreso. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Aquí que estoy. Estoy aburrido en la casa. Ah, si te contara yo. ¿Qué pasó? Pues que yo quería estar con mi novio y no sé si contarte. Cuéntame, para eso somos amigos. Es que... ¿Puedes creer que Matthew todavía... ¿Qué? Sí, como lo escuchas. No, sírgeme. Ni él mismo se cree eso. ¿Tú crees que ahorita en la actualidad van a existir esos hombres? Jamás. Solo tú le puedes creer eso. Bueno, no es que yo le crea. Sino es que suena increíble. Sí, es verdad. Pero lo más increíble es que tú lo hayas ido a buscar. Y que él... Te haya rechazado prácticamente. Y eso es muy malo de parte de él. Bueno, él se lo pierde. Bueno, si él tiene otra, no se lo pierde. Te lo digo como hombre, eso suele pasar cuando hay una persona más por medio. ¿Tú crees que me está haciendo infiel? Más que seguro. Bueno, tú puedes hacer lo mismo. ¿Tú crees? Claro. ¿Con quién? Para eso somos amigos. Como tú dijiste, hace mucho tiempo. Sí, somos amigos, pero no como para llegar a ese punto. Amigos con derecho, diría yo. Mía, ¿dónde estás? 1, 2, 3, 4, 5... Pedro, ¿está en completo? Sí, don Horacio. Está completo todo. Ah, ya listo. Hazme un favor, en la cabina del camión se me quedó el teléfono. Anda, tráemelo. Listo, don Horacio. No hay inconveniente. Ya lo voy a ver. Para que te des cuenta con tus propios ojos y vayas sabiendo lo que es mi hija. ¡Gracias! 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 Suéltame. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Pero tú también no te das cuenta de que tú eres el único culpable aquí. Yo quería estar contigo. Solo por eso. Y todavía... Y con tu disque supuesto mejor amigo. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Lárgate! ¡No te quiero ver! ¿Y a ti? No sé si sinceramente pueda perdonarte. ¿En serio no me piensas perdonar? Te di razones y entiendo mi error. ¿Te diste cuenta? Sí, don Horacio. Muchas gracias por tratar de demostrarme el comienzo. ¿No tuviste que tu papá? ¿No tuviste que enviarlo aquí? Sí, fui yo. ¿Y qué quieres que hagas? ¿Que te tape tu sinvergüenzada? El hecho de que sea mi hija, no vas a hacer lo que te da la gana. Y hacerle eso a este muchacho humilde y trabajador. ¿Y sabes qué? Piense en lo que quieran. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo creo que debes irte de aquí. ¿Rehacer tu vida o buscar tu familia? No, don Horacio. No puedo irme de aquí. Yo amo a su hija. ¿O sea que la piensas perdonar? ¿Con todo eso que tuviste? Sí. Ay, Dios mío. No sé qué es lo que piensan estas gente. Me invito a las románticas. De esta tarde de lluvia. Voy a bailar mi nostalgia. El sol que se ha dormido en las dudas. Peña. Te hace.